¿Estamos todos los sábados a las 3 de la tarde? Para charlar sobre teatro, cine y tele. Recorrer algunos libros, invitar amigos y escuchar buena música. Vos ya nos conocés. Somos El Gato en la Ventana. Y todos los sábados a las 3 de la tarde, te estamos esperando. La ventaja de conocer la tapa de los diarios de los próximos días. La posibilidad de estar informado con sentido crítico y sin manipulaciones. Todo lo encontrará en Copyright. Un programa para reflexionar sobre nuestro tiempo. Con rigurosidad periodística y pluralismo. Copyright. Todos los jueves de 20 a 21. Con la conducción de Jorge Figueroa y Lorena Guarino. Cuando se apaga la luz. Arrancamos nomás con... Se iluminan todos tus recuerdos. Walk on by. ¿Qué temón? La puerta del tiempo. Con la conducción de Alfredo Lepera. Con Bay, un clásico de Berguacarajíjaldavid. Sábados. Veintitrés horas. ¡Qué temón! Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. Noventa y cuatro siete. Producciones independientes. El siguiente programa es auspiciado por la Fundación Kirchbaum, de la República del Perú. Tren nocturno les anuncia su partida. ¿A dónde? Ya veremos. Lo que es una incógnita. Es qué caminos tomaremos para llegar al destino. Ya salimos. Muy buenas noches, queridos amigos. Como todos los lunes, soy Julio Kirchbaum aquí, acompañado de Gaby Antic. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, acá subido al... Me estoy agarrando del tren que está partiendo raudamente en un nuevo viaje. Así es. Y hoy vamos a hablar de... Hoy traemos un tema muy interesante. Hoy la cosa es teatral. Hoy vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de... Vamos a hablar de muchas cosas referidas al teatro, que nuestro invitado se va a encargar de explicarnos una serie de cosas que sería interesante, que, bueno, ya las podemos adelantar a los oyentes. Está con nosotros Sebastián Blutrag. Sebastián, muy bienvenido a este viaje de tren nocturno. Bueno, muchas gracias por invitarme. Al contrario, un placer tenerte con nosotros. Y queridos amigos, Sebastián Blutrag es el reconocido productor teatral, propietario del mítico teatro El Picadero, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y director de artes escénicas en el Fondo Nacional de las Artes. Durante 10 años gestionó el teatro El Nudo y durante 5 fue director de programación y gestión en el Teatro Metropolitan y produjo unas cuantas obras, de las cuales con solo mencionarlas ya la gente va a tomar conciencia. Es una de ellas que podríamos mencionar son Toc Toc, dirigida por Lía Jelín, el método Gronholm y la forma de las cosas. Creo que las dos son con Daniel Belones. Sí, las dirigió Daniel. Daniel, exacto. Dos Menos, Corazón Idiota, Gorda, La Última Sesión de Freud y Sonata de Otoño. Bueno, y muchas más, obviamente. Y algunas más, sí. Y algunas más, obviamente. Bueno, me gustaría alargar, Gaby, si te parece bien, con unos temitas que nosotros tenemos pendientes. Tenemos pendientes preguntar, por ejemplo, a nuestros docentes, ¿qué pregunta el tren? ¿Qué será lo que pregunta el tren? Bueno, y la pregunta tiene que ver un poco con el tema, ¿no es cierto? Y la pregunta va a ser, ¿cuál fue el musical más taquillero de la historia? Pueden dejarnos su respuesta en el 48991623 durante las tandas o en trenradio arroba gmail.com. ¿Cuál fue el musical más taquillero de la historia? Muy bien, esperamos ver qué nos dicen nuestros oyentes y nos pueden comunicar, nos pueden contar lo que quieran respecto al tema de hoy, nos pueden hacer preguntas al 48991623, reitero, 48991623, o nuestro correo trenradio arroba gmail.com. Me gustaría arrancar con algo que ya en los avances que hicimos en el programa, algunas personas me preguntaban cuál es la diferencia entre el teatro comercial y el no comercial. Podríamos arrancar con esto y después, bueno, obviamente nos metemos en tema. Casi a quemarropa es esto. Esa quemarropa porque los vi preocupados, como diciendo, ¿y cuál es la diferencia concreta entre comercial y no? Es obvia en realidad la diferencia, pero me gustaría que la explicaras vos. A ver, creo que hay pequeños matices y situaciones que lo condicionan. El teatro comercial principalmente se hace en un espacio para más cantidad de espectadores, por lo tanto la manera de trabajar y de llegar hasta la última fila condiciona una forma de actuación. También uno desde la creación tiene que abarcar un grupo grande de gente para que esa obra sea exitosa, por lo tanto suelen aparecer concesiones artísticas. Y también hay un tiempo planificado de creación que generalmente va de 5 a 8 semanas de ensayos y con un tiempo programado de trabajo. En el teatro alternativo o en el teatro no comercial, muchas veces se ven obras que perfectamente podrían tener el formato de lo comercial hecho sin plata o en un espacio intimista. Me parece que lo interesante de esos espacios es la búsqueda, la experimentación, la no urgencia de estrenar, el poder probar sin tener un resultado inmediato y de esas búsquedas por ahí aparecen espectáculos no tan masivos, pero a veces mucho más interesantes. Pero debe haber más diferencias también, ¿no? Y por otro lado, hay teatro bueno y teatro malo. Claro. En el teatro comercial hay muy buen teatro y hay muy mal teatro y en el teatro off, experimental, alternativo, pasa lo mismo, ¿no? O sea que el público debe ser misturado, como dicen los brasileños, porque en realidad ambos teatros... Pero yo creo que Buenos Aires lo tiene hoy, ¿eh? Yo he visto en salas, vas al camarín de las musas y ves el mismo espectador que un día antes estaba en el Paseo de la Plata, que va a buscar una obra a la cual quiere ver, no importa, no tiene la dificultad de poder pagar una entrada de teatro comercial, digamos que la búsqueda es artística, no de precio, ¿no? Claro. En una entrevista que te hicieron hace algún tiempo sostuviste que la palabra empresario está mal vista, pareciera ser que el que pone la plata limita la creación y sugerís una reivindicación del rol creativo del productor. Dos cosas con respecto a esto, cuánta responsabilidad a lo mejor empresaria hay en esa percepción y la otra, ¿de qué modos el rol de un productor puede ser creativo? Gabi, vos tenés el tupé de decir que yo arranqué con las preguntas boca de carro. A ver, creo que con el último cambio de gobierno se estigmatizó la palabra empresario, ¿no? Es un gobierno de empresarios, para los empresarios. El empresario es un abanico muy grande, no es lo mismo un empresario de una multinacional que el empresario de una pyme. El empresario de una pyme pelea por las mismas cosas que pelea el trabajador que está a su lado todos los días llevando adelante el negocio, ¿no? Yo creo que la... Tomo el rol de empresario como el trabajador que tiene ese rol de empresario y por lo tanto la responsabilidad es llevar el barco a buen puerto para que todo siga manteniendo su fuente de trabajo y generar un buen clima y para eso todo tiene que estar equilibrado, ¿no? En una estructura empresarial. Yo reivindico ese rol empresarial que puede aplicar a cualquier rubro, ¿no? En teatro lo que hay es una relación siempre más estrecha porque el nivel sociocultural de la estructura teatral es más homogénea que por ahí en otro tipo de empresas y creo que el empresario tiene un rol distinto, ¿no? Y respecto del rol artístico del empresario, cada uno tiene su estilo, ¿no? Digamos, no un empresario que se ocupe más de la financiación no por eso deja de ser empresario teatral. Claro. A mí desde mi lugar soy un empresario teatral que elige el texto que va a montar junto con un director y conjuntamente elegimos un elenco y elegimos una imagen o una gráfica que va a ser cómo lo vamos a comunicar y pienso qué tipo de campaña le va bien a este espectáculo o al otro pero entonces me parece un trabajo muy, muy creativo. Justamente... Y desde ese lugar creo que hay un rol artístico del empresario. No todos los que producimos teatro tenemos la misma personalidad y no por eso está peor una que otra, ¿no? Claro. Que me parece que desde ese lugar creo que hay un rol artístico del empresario. Vamos concretamente a lo que acabas de decir recién, a tu manera de hacer teatro, digamos. Y mencionaste el tema de un texto que te llega o vos lo buscas. Todo. Ajá. Para las antenas. ¿Sos un buscador de textos constantes? Constante. Todos los que producimos teatro somos buscadores de textos constantes porque justo antes nombrabas a Lía y discutía mucho con esto a veces con ella que tiene que ver que uno pone el mismo trabajo sobre un buen texto sobre un mal texto y si vos pones todo ese trabajo y toda esa inversión económica sobre un mal texto es muy difícil de hacer un buen espectáculo. En cambio, creo que lo más importante, lo primero es tener un buen contenido, un buen material donde poner todo el talento a trabajar. Por eso es fundamental y somos buscadores constantes. Y la elección del texto y del momento social en el que estamos, la percepción de los espectadores sobre qué están dispuestos a ver, cuánta paciencia tienen, si buscan las sonrisas, si tienen la capacidad de reflexionar o solo quieren distraerse. Hay momentos que en la cartelera además se ve estadísticamente que hay más lugar para el teatro de la comedia dramática y hay lugares, hay épocas como esta que por fuera de la comedia es muy difícil. Claro, como en mi caso, Gaby, yo a fin de año hacía unas comedias dramáticas excelentes en mi casa cuando traía el boletín del colegio, por ejemplo. Yo creo definitivamente que tu género es la comedia, Julito. Y no es fácil hacer bien la comedia. No. Digo, que no es un género menor. No, por supuesto que no. Pero cuando está bien hecha es el más popular, el que más entradas vende. Y contame, ¿cómo se desarrolla el olfato o la intuición en el oficio? ¿Qué debe tener un buen productor teatral? Primero, dudar de todo. El día que te lo crees. ¿Pero del olfato o del olfato también? El día de que te lo crees es cuando fracasás. Digo, a mí me pasa todo el tiempo, cada vez que estreno algo y puedo tomar perspectiva, tratar de entender por qué gusta, por qué no gusta, tratar de entender, no digo que lo entienda. Y ir buscando respuestas para construir un hilo conductor en nuestras siguientes búsquedas. Pero son todos sobre supuestos, no sobre algo que podemos comprobar científicamente. Claro, no hay encuestas, no hay focus group, ni nada de eso. Hay focus group, hay encuestas, las tomo como... A ver, yo no las hago en lo personal, no, tampoco, digamos, hay más estadísticas más que encuestas a veces, pero tampoco me fío, las tomo y las veo para tomar un dato más de la realidad. Es como vos decís, hay una cuestión de olfato y también hay, no hay que... Es muy difícil separarse de lo que te gusta a vos, de lo que puede llegar a gustarle a la gente, ¿no? Yo me siento en una época que lo que me gusta a mí no es masivo y se me está complicando un poco el tema de la elección de los textos, ¿no? Porque la negociación ahí es difícil. Sebastián, no nos da el tiempo y me quedé con una pregunta que te voy a hacer cuando hablas de olfato. ¿Cómo fue tu olfato con referencia a Tok Tok previo al estreno? Después nos vas a contar cuando volvamos aquí a Tren Nocturno al 4899-1623, nuestro correo, trenradio.gmail.com Gaby, música, ¿tenemos hoy algo de música? Mira, yo creo que sí. Hoy les traje dos temas musicales, de grandes musicales desde la historia. Del musical Grease, protagonizado por Olivia Newton-John y John Travolta, en versión remix. You are the one that, you are the one that I want. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, cause of power you're supplying. It's a petrified, it's a petrified, it's a petrified. You better shape up, cause I need a man. And my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true. There will be nothing to do. You're the one that I want. I want to be, oh yes to me. If you're filled with affection, you're too shy to convey, meditate my direction. You better shape up, cause you need a man. I need a man, who can keep me satisfied. You better shape up, but I'm gonna prove. You better prove, cause my baby's not goodbye. Are you sure, cause I'm sure, damn deep inside. You're the one that I want. You're the one that I want. You're the one that I want. Gracias Maxi, queridos amigos, nuestras obras ofrecidas hoy para aquellos que quieran son De Muerte andamos el viernes a las 21, aunque quieran no podrán volver el domingo a las 20, esta segunda en el Auditorio Lozada y la primera en el Teatro del Pasillo. Después tenemos Compañía el domingo a las 20.30 en el Método Cairos y por último Viste Papá en el Teatro Padrón el sábado a las 20.30. No les di las explicaciones de la obra porque la vez pasada ya se las había dicho, son obras ya ofrecidas en la ocasión pasada. Radio Palermo Roticería Pinamar Gran variedad de platos fríos y caliensis Roticería Pinamar Salguero 2036 Delivery al 4821-3866 A metros de Santa Fe Muy recomendables opciones Para las fiestas, reservar con anticipación Barreras No Barreras No Tren nocturno Tren nocturno Sin barreras Gracias Maximiliano Seguimos aquí Acompañados en Tren nocturno de Sebastián Blutrag Aquellos que llegaron tarde al programa Es el productor teatral Propietario del mítico teatro El Picadero Presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales Y director de artes escénicas En el Fondo Nacional de las Artes Durante 10 años gestionó el teatro El Nido Y durante 5 fue director de programación y gestión Del teatro Metropolitán Bueno, tenemos muchas obras para Unas cuantas para mencionar Pero cerramos el bloque anterior Justamente con una pregunta Referida a Tok Tok Y estábamos hablando del tema De las sensaciones previas a una obra que se lanza Yo leí que vos no te había caído muy bien El guión de Tok Tok No, reconozco que por mi gusto teatral Me gusta más la comedia dramática que la comedia Cuando leí Tok Tok por primera vez La sentí muy divertida Las 20 primeras páginas Y después sentí que era muy repetitiva Creo que... A ver, Tok Tok es un éxito en todo el mundo Fue un éxito en París En España está en el noveno año Nosotros estamos en el octavo año Fue un éxito en todos lados Con lo cual hay algo de la obra en sí Una estructura y el humor que tiene Y una empatía que genera Que eso está en el texto Pero sobre el éxito de acá Para mí hay un gran mérito de Lía Un poco lo que hablábamos antes fuera de micrófono Que tiene que ver con los riesgos que toma Lía Y con su planteo de puesta Y con un grupo de actores Que también nos planteamos con Lía De que sean muy sólidos teatralmente Y Tok Tok yo creo que en su momento Cuando estrenó fue como un ejemplo De que se puede hacer un gran éxito comercial Sin tener una primera figura rutilante Por supuesto que Mauricio Dayuv O María Fiorentino O Melina Petriella Tenían claramente dentro de lo que era el elenco Que estrenó una larga trayectoria en teatro Pero estoy hablando de esos actores Que uno puede contar con una mano Que son garantías de éxito Y la verdad que el trabajo de Lía Fue fundamental Y me preguntabas que sentía Y la verdad que hasta que no la vimos Con algo de gente Pensé que era un desastre Porque hacer comedia Y que no haya risa desde la platea Es como saltar a una pileta sin agua Para el actor Entonces Mauricio que tenía Dayuv Que tenía como una gran gestualidad Y esos insultos con su síndrome de Tourette Y del otro lado silencio Es como hacer un chiste Y cri cri del chiste Entonces era muy duro Los ensayos sin gente Muy duros Muy difíciles de percibir Que iba a ser un éxito Y cuando hicimos la primera función Con 30, 40 amigos Ahí Que fueron dos días antes de estrenar Ahí me relajé un poco Ahí me di cuenta que iba a funcionar Y el día del estreno fue una fiesta Cambiaron las formas Ahora solo hago un enfoque completamente diferente ¿No es cierto? Cambiaron las formas de adquirir las entradas También las obras por el impacto de las nuevas tecnologías Digamos ¿Cuáles son los cambios más notables que vos notas Durante digamos las últimas décadas? Y digamos ¿Qué espera el público hoy? El público que va al teatro A ver Yo creo que Por una cuestión estadística Se amplió la oferta del entretenimiento Eso es una realidad Y los éxitos Se cuentan hoy Con menos entradas vendidas Que décadas atrás Claro Digamos En eso por ejemplo Carlos Rottenberg Tiene como Que es más Tiene más talks con los datos Y con las cosas Te puede decir que antes Uno hacía 12 funciones En el Ateneo Y eran 12 llenos Hoy en día Si uno hace 8 por semana Es una barbaridad Contoctó que en los primeros años Hacíamos doble viernes Hoy y domingo Y nos miraban como si estuviéramos locos Si hoy 4 y conformarte Bueno Las 6 de miércoles a domingo Y doble de sábado Pero cambió Cambió la cantidad de asistentes Al teatro Hoy la torta es más pequeña Claro Eso para empezar Pero el teatro A diferencia del cine O de Otras propuestas artísticas Tiene la La ventaja Y la cosa única Del hecho Vivo Cada noche Es distinta No todas las funciones Son iguales Porque hay un espectador Que forma parte De la función Con sus Reacciones Y con su atención Que cambia Al que está arriba Del escenario Que tampoco es una máquina O una nueva proyección De una película Y el reconocimiento Al esfuerzo Del actor Que no se ve No juega igual Es un momento Único De encuentro De uno Como espectador Con ese actor Que admira O que descubre Ese día Y la gratificación De una buena experiencia Teatral Creo que no No tiene comparación Con nada Que no sea En vivo Puede ser Con la música En vivo El éxtasis De ir a ver al grupo Que Un acontecimiento Pero el teatro Tiene un encuentro Para mí único Entonces en ese sentido Somos los que menos riesgos Tenemos De perder Mayor cantidad De espectadores Respecto por ahí Al cine O a O a Alguna otra Manera Artística Gabriela ¿Qué nos pregunta Nico de Santelmo En un correo? ¿Cómo conciliás Arte E industria Y cuál es la obra Que personalmente Más te gustó Producir? Yo creo que Conciliar Lo artístico Con la industria Es como Caminar por un sendero Muy finito Que estás a punto De caerte Todo el tiempo Es como Elegir el camino Más incómodo Y más riesgoso A veces se consigue Y a veces no En eso Me gusta citar También Estoy con la familia Rottenberg Y al papá de Carlos A Miguel Rottenberg Que un día decía O plato o prestigio Si no hay ninguna De las dos cosas No lo hagas Entonces Creo que Ahí uno va conciliando Y también Sabés En esa búsqueda De textos Que hablábamos antes No siempre Uno tiene a mano Un texto Del cual Por ahí dice Quiero hacer esto Pero este está bien Este puede funcionar Muchas veces Es lo que uno Tiene entre manos Si te lleva A una situación Digamos Yo no busqué Toc Toc De una manera Tengo que buscar La comedia Y por otro lado Forever Young Que es uno De los espectáculos Que más cariño Le tengo Porque además Fue con los que Reabrí el picadero Es un espectáculo Casi reescrito Acá por nosotros Y hecho muy Desde cero Y tampoco fue buscado Y se produjo Hay algo Que sucede O no sucede Hay veces Que los espectáculos Nacen Angelados Y van más allá Del texto Y producen cosas A ver Como espectáculos Que me gustan Hay un espectáculo Que recuerdo mucho Que es Espía a una mujer Que se mata Que era la versión De Tío Baña Que hicimos Con Veronese Y que viajamos Por todo el mundo Y debe haberla Me debo haber sentado A verla Más de 50 veces Y siempre Me he emocionado Y Bueno Hay muchos espectáculos Que me gustan Sonata de Otoño Que nombrabas antes Creo que era un espectáculo Que llegó A un nivel artístico También muy alto Bueno Forever Young La última sesión De Freud Que fue un espectáculo También Donde el trabajo De Jorge Suárez Y de Machín Eran Estupendos Y había otros Hay otros No sé El método Gronjol Fue también La última sesión De Freud La vi con Un primo Que desde Perú Me dijo Julio quiero verla En un viaje Que se vino Reservamos Y la vimos Y el método Gronjol Fue también Un espectáculo Muy querido Porque fue una especie Para mí De apertura A empezar A producir Fue Quien me dio El primer aire económico Para poder seguir produciendo Y gorda Que fue A continuación Y que fue un éxito Muy grande Los recuerdo Con mucho cariño Vamos a ir A un corte muy breve La misma pregunta Que nos hizo Nico De Santelmo Se la respondimos También a Mariela Núñez Que prácticamente Nos preguntó Lo mismo Vamos a un corte Y enseguida volvemos Aquí al Tren Nocturno Al 4899 1623 Trenradio Arroba Gmail Punto com Nuestro correo Atención Señores pasajeros El tren nocturno Detendrá su viaje Aproximadamente Tres minutos Por desperfectos técnicos Disculpen Las molestias Ocasionadas Radio Palermo Noventa y cuatro Siete Producciones Independientes Hola Me llamo Victoria Y trabajo en una fábrica De pastas Cuando llega esta época De calor Empezamos a cruzar Los dedos Para que no haya Cortes de luz Porque como dice En el cartel Que tenemos en el negocio Hacemos pastas frescas Nosotros vendemos De hoy para hoy Si hoy no tenemos luz Hoy no trabajamos Ya que necesitamos Las máquinas Sí o sí Y ni hablar De toda la mercadería Que perdemos Por eso te pido Por favor Que si prendes el aire Lo pongas a 24 El verano pasado Juntos logramos Reducir un 42% Los cortes de luz Sigamos cuidando Juntos la electricidad Ministerio de Energía Y Minería Presidencia de la Nación La ventaja de conocer La tapa de los diarios De los próximos días La posibilidad De estar informado Con sentido crítico Y sin manipulaciones Todo lo encontrará en Copyright Un programa para reflexionar Sobre nuestro tiempo Con rigurosidad periodística Y pluralismo Copyright Todos los jueves De 20 a 21 Con la conducción De Jorge Figueroa Y Lorena Guarino Cuando se apaga la luz Arrancamos nomás con Se iluminan Todos tus recuerdos Walk on by Que temón La puerta del tiempo Con la conducción Con la conducción De Alfredo Lepera Un by Un clásico De Betu Bacarají El David Sábados 23 horas Que temón Entre dichos El programa oficial Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Los martes a las 10 de la mañana Con la conducción De las traductoras públicas Carmen Olivetti Y Elisa Ollero Y la locutora Sabrina Rojas Entre dichos Desde Buenos Aires Y hacia todo el mundo RPLM 94 7 RPLM Radio Palermo Producciones independientes Pinamar Café Pizzería y restaurante Salguero 2069 Delivery Hay 4823 3003 Barreras 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 No Tren nocturno Tren nocturno Sin barreras Barreras Gracias Maxi Gracias Maxi Seguimos aquí En Tren nocturno En el 4899 1623 Acompañados De Sebastián De Sebastián Bluetrach Sebastián Me gustaría seguir un poco Con la cosa Que abordé En un momento En el primer bloque Cuando dije Entrar en la temática De tu forma De producir Entonces Habíamos hablado Del texto Que llega a tus manos O que vos lo encontraste ¿Con quién lo hablas primero? Primero elegís al director ¿No es cierto? Es lo más importante Para poder Darle camino Darle Sí Dentro de De lo que es Mi estructura O mi equipo De trabajo No 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 logré O no llegué A tener Un espacio De discusión Artística Y también Se fue dando También en el año 2005 Tuve La suerte De conocer A Daniel Veronese Cuando Por sugerencia El Puma Goiti Lo llamamos Para dirigir El método Gronholm Ajá Y a partir de ahí Hice una muy buena Relación con Daniel Y donde empecé A trabajar con él También en obras De Love Donde hicimos Las versiones De los Yehoff Y después de Ibsen Que viajamos mucho Y a partir de ahí Empecé a tener Con Daniel La discusión De la búsqueda Artística Donde Donde Planificábamos Juntos El teatro En su integridad ¿No? Digamos Pensábamos Proyectos Para hacer Dentro de la estructura Del teatro comercial Proyectos que hacíamos Dentro del independiente Con una estructura Para viajar A festivales Internacionales Hemos hecho Algunas coproducciones Con el teatro público Siempre Digamos Para mí Nunca descarto Un texto Porque No No lo veo Dentro de la estructura Del teatro comercial Sino que trato De entender Cada texto El mejor espacio De desarrollo Que puede tener Y después El techo De lo que nos puede dar Va de Se abre Si se consigue Un resultado artístico Claro Digamos Está lleno de ejemplos ¿No? La familia Coleman Se convirtió O ha estado de ira En su momento O con estas obras Que menciono Con Veronese Hemos viajado Por todo el mundo Y han terminado Siendo Económicamente Importantes Para todos Los que participamos Cosas que Por ahí Mientras hacíamos Funciones en Buenos Aires En una cooperativa Lo económico No era lo principal ¿No? Y el tema De los actores Ahí Y uno empieza A tener gustos Subjetivos Como todos Los que Nos gusta el teatro Y Y muchas veces La discusión Se da con el director ¿No? En este caso Como hablaba antes Daniel Pasó a ser Un compañero De Un socio Tácito En el trabajo Y con Con los años También Y con la salud Uno Él hace cosas Sin Sin Que no son Producidas Por mí Yo también Trabajo Con otros Directores Además Siento que Hay materiales Que no 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 Me perdí Lo que me decías Yo me meto ahí como para darte el pie Digo, tenés un director fetiche ¿Tenés actores y actrices fetiches o no? Y sí, solo hay que ver un poco el recorrido Hoy estoy trabajando con Jorge Suárez en el test Y debe ser A ver, gorda, el método gronjo Fui asistente de dirección cuando él hizo Con Lía Gelín, hicimos el crédito La última sesión de Freud Con Jorge debo tener 8 o 9 obras Obviamente que es un actor que además Cuando pienso en un reparto Lo veo en un montón de posibles personajes En los últimos años Trabajé muy seguido con Machín Que es un actor que es maravilloso también He trabajado mucho con Osmar Núñez Que lo conocí también De muchos años de trabajar con Veronese Carlitos Portaluppi Estoy nombrando todos varones Sí, esto es lo que te iba a decir Y actrices Bueno, tengo muchas producciones Y trabajos muy queridos Con María Oneto Con la cual hicimos varias cosas Me cuesta más pensar Nunca trabajé y me encantaría trabajar Con Mercedes Morán Ajá Me parece una actriz maravillosa En el último tiempo Digamos Me encantó su trabajo En Vigilia de Noche Con Pilar Gamboa Ajá Me parece una gran actriz Que bueno, hace sus caminos Más por el cine independiente Y tiene sus elecciones Y tiene sus elecciones Muy personales Que no tiene como prioridad Por ahí el teatro comercial Pero es una gran actriz Trabajé con Eleonora Wexler Varias veces Y con mucho placer Con Carola Reina Y ahora en el test La verdad que la experiencia Del grupo con Carlos Belloso Que nunca había trabajado Fue genial Viviana Sacone No había trabajado Y también tuvimos Una re buena experiencia Y María Subirí Que salió de O la elegimos a través de un casting También fue creciendo Y está haciendo un trabajo re bueno Otro actor que me encanta trabajar Y a veces es un poco esquivo Es Fernan Mirás Ajá Y después otro actor Con el cual me gustaría trabajar Que lo llamé varias veces Y nunca pudimos coincidir Es con Rodrigo de la Serna Me encanta el día Todo muy lindo Sebastián Pero vos sos un empresario Y tenés que arreglar con los actores ¿Preferís hacerlo con los representantes? Me da igual Cuando Porque debe ser duro, ¿no es cierto? Y más si son conocidos Cuando los actores son buenos No tengo problema en hacerlo con Con, digamos Cuando hay No sé Cuando uno quiere a ese actor Perdón No es cuando los actores son buenos Cuando Cuando yo sé Que quiero a ese actor No tengo problema Cuando dentro de un reparto El actor Tiene una valoración De sí mismo Distinta A la que yo puedo tener Artística Obviamente es difícil La La discusión económica En ese sentido El representante facilita Porque se puede hablar De una manera más Más frontal Sobre las cosas buenas Y las cosas Las buenas o malas Para el proyecto No estoy hablando De lo particular Y por qué uno elige Porque tampoco uno puede elegir En un elenco de 10 10 primeros actores Porque no se pueden pagar Claro Entonces digamos Está en lo que se dice El arte de lo posible A la hora de armar un elenco El mix Sí, por supuesto Digamos Entonces bueno El representante Permite una discusión Más llana Y más Más frontal Porque Tampoco uno Lo artístico Genera una exposición Y uno no puede herir Sus actividades Hay que ser cuidadosos Hablamos del teatro Y el teatro Como arte diferente A otras artes ¿El estreno Es la prueba de fuego O cada función Lo es De alguna manera? El estreno No es la prueba de fuego Uno llega hoy Al estreno Ya con El estreno De prensa Uno llega a esa función Por ahí Con tres o cuatro Encuentros previos Con público La prueba de fuego Es el primer encuentro Con el público Sucede o no sucede Digamos Hay algo que Vos la ves genial En los ensayos Sin espectadores Y la pones con gente Y es un freezer Y fuiste Y el cri cri El cri cri Ese que hablábamos antes Pero El espectáculo Yo creo que Es muy raro Que a la tercera semana No esté Definido Si va a funcionar O no va a funcionar Cortito el plazo Hay casos Muy El caso de Forever Young Por ejemplo Fue un caso Que necesitó más tiempo Porque al ser Todos actores desconocidos Es un espectáculo Desconocidos Popularmente Dentro del musical Eran todos Como la selección Del musical Pero Pero fue un espectáculo Que necesitó Del boca a boca Y el proceso Fue más lento Pero cuando vos tenés Esas Algunas figuras Que Más una comunicación Que hacen Interesante La propuesta En esas primeras En esas primeras Tres semanas Tenés una base De gente Suficiente Para saber Si se va A multiplicar O no Porque al fin Y al cabo Es el boca a boca Lo que nos salva No se puede Mantener una publicidad A lo largo De la temporada Claro Tenemos un minutito Y medio Antes del corte Y a ver Si lo aprovechamos Para responderle A Marcelo De Belgrano Que nos pregunta Y me gustaría Hablar del picadero Nos pregunta Ahora Tren nocturno Podrían hablarnos Del picadero En qué situación Estaba Cuando lo compró Y a Cota Que fue bastante Después del atentado Que sufrió Muchas gracias Por su presencia En el tren Es verdad El atentado Fue en el año 81 Yo lo compré En el 2011 Estaban por demoler El teatro Porque lo había comprado El edificio Que estaba haciendo La torre En la esquina Que había comprado Lo que era La estación de servicio Que había ahí Iban a sumar Los metros Del picadero A una torre Y una ONG Que se llamaba Basta de demoler Paró la demolición Del picadero Y ahí hubo Un amparo Junto con el gobierno De la ciudad A través de patrimonio Y cultura Y llegaron Una negociación Donde El dueño De la propiedad Que estaba haciendo La torre Iba a reabrir El teatro Y podía Traspasar 3000 metros De construcción A la torre Para no perder La plata Que él había pagado Para hacer El emprendimiento Inmobiliario Fue un acuerdo Que creo que Era razonable Para todos Porque lo que se buscaba Era que se reabra El teatro Y también Era una salida Para que este Inversor No pierda En En esa En ese accidente Que hubo Al fin y al cabo Porque entiendo Que no sabía Que no se podía Demoler Y a partir de ahí Esta gente Empezó a hacer Un teatro Y cuando se dieron cuenta Que no iban a saber Qué hacer con un teatro Empezaron a buscar A alguien Y llegué yo Y tuve Ocho meses Para Para hacerlo Había una obra seca La estructura Muchas cosas Que no se podían Modificar Otras que sí Y ahí me metí yo Y tuve que hacerlo De cero Digamos Toda la escenotecnia Nueva Toda la instalación Eléctrica La ventilación Cañerías Todo Butacas ¿Cuánto tiempo Te ha llevado? Ocho meses Mucho trabajo Además no lo hice Con una empresa constructora Contraté gremio Por gremio Me convertí Maestro mayor De obra Bueno Eso pinta ¿Cómo sos? ¿No es cierto? ¿Cómo es nuestro invitado? Es que no sabía Cómo lo hacía Me fui Lo fui haciendo Ajá Como decía Yo estoy en el medio Del mar No puedo pensar Tengo que remar Cuando llegué a la orilla Pensamos Bueno Llegamos a la orilla Del segundo tema musical Gaby ¿Con qué nos vas a deleitar ahora? Seguimos entonces Con otro musical Singing in the rain También en versión Remix También en versión Remix I'm laughing at the clouds ¡Gracias! 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 ¡Tren nocturno! ¡Tren nocturno! ¡Sin barreras! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Gracias Maxi! Seguimos aquí en Tren Nocturno acompañado de Sebastián Blutra. Sebastián, ¿tener un teatro rentable? Porque estamos en una época donde he leído bastante ante este programa de las dificultades. Hoy en día en Argentina producir es muy poco rentable en casi ninguna actividad. Exacto. Es mucho más interesante la bicicleta financiera que la producción de cualquier actividad. Está mal que lo diga, pero es la realidad que nos han puesto por delante. Ah, por supuesto. Pero el teatro... Creo que hay modelos de teatro que son rentables. Creo que en eso Carlos, vuelvo a Rottenberg, es un tipo muy pragmático y muy inteligente y ha hecho del Blanca Podestá un multiteatro que seguramente es rentable y ahora está haciendo con el Tabariz, a través de una inversión y generando tres salas en lugar de dos, otra vez un nuevo espacio que ojalá pueda ser rentable. Lo que está claro es que hoy en día un edificio con una sola sala es difícil de que sea rentable. Esa es la realidad. Y por otro lado, siempre uno, digamos, como los fracasos casi no se pasan rápido y no se habla mucho, siempre parece que estamos entre las espumas del éxito y estamos más rodeados de fracasos que de éxitos. Justamente arranqué con esta pregunta antes de lo que te iba a decir, Javi, porque también justamente de Rottenberg había leído que él había comentado en una de las entrevistas que leí que la venida de la televisión fue realmente un golpe muy serio para la actividad teatral y lo que me impactó fue la cantidad de números que decía que de una afluencia de cinco millones bajó a un millón con la aparición de la televisión. Se habla de números históricos, ¿no? Sí, pero después podemos decir que la televisión ha sido un gran motivador para el público para ver a los artistas que admiran la televisión en vivo en el teatro, ¿no? Creo que nos retroalimentamos. ¿En los carteles tiene que haber gente de televisión? ¿En los carteles incorrientes? Me parece que no hay gente de televisión, hay actores y los actores hacen teatro y televisión. La verdad que grandes actores como Julio Chávez, gran actor de teatro, no para de hacer televisión y la verdad que hace genial el teatro y la televisión. Y cuando Alcón hizo más televisión, que jugaba incluso con algunos personajes, con Suar, ¿no? Cierto. Que se permitió por ahí no hacer esos personajes tan solemnes o tan importantes y era genial verlo, Alfredo. No, no. No, me parece que los buenos actores se ven en televisión y se ven en teatro. Lo que sí hay es otra cosa que tiene que ver con los mediáticos o con... Pasás por un bailando y sos compañía en Carlos Paz o en Mar del Plata, menos, pero en otra época. Nada, y está bien que haya como hay youtubers, como hay de todo, ¿no? Mientras haya público, digamos, ahora el actor tiene que estudiar, tiene que formarse y eso se nota arriba del escenario o en un set de televisión. Bueno, yo quiero retomar un poco esto. Él decía, bueno, aparentemente producir no es rentable, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que plantea el sector de artes escénicas a nivel nacional? ¿Y qué objetivos te planteas en tanto presidente de la ADEP y como responsable de artes escénicas en el Fondo Nacional de las Artes? A ver, completándolo primero, el producir sí es rentable para unos pocos. Primero, es una actividad de muy alto riesgo, no tenés que ser cholulo y tener la cabeza fría, ¿no? Es una actividad que te puede tirar muy rápidamente, ¿no? Teniendo en cuenta que abrir un espectáculo es costoso y que cuando va mal se pierde más del 100% de la inversión porque tienes costos hasta que se van. Entonces, cuando uno tiene un porcentaje de éxitos que podríamos decir iguales que los fracasos, es rentable. Porque un éxito se dice que paga tres o cuatro fracasos. Después me preguntabas... Digamos, ¿qué objetivos te planteas en función de los desafíos del sector como presidente de la ADEP y como responsable de artes escénicas en el Fondo Nacional de las Artes? Son dos cosas muy distintas. Una es una Cámara empresaria y la otra es un organismo del Estado para fomentar la cultura. Exacto. Con lo cual son dos objetivos totalmente distintos. Aunque en algunos momentos confluyen porque en la Cámara también trabajamos fomentando lo que es el teatro independiente. Y somos de los pocos que tienen estadísticas confiables. De hecho, tanto el Estado como los diferentes medios toman nuestras estadísticas de referencia y de estudios que hacemos. Desde ADEP siempre tenemos varios frentes. Por un lado, la atención permanente de los socios, el fomento de la actividad y estar generando acciones constantemente para atraer público y la renovación de público. Tenemos un programa de jóvenes espectadores con entradas prácticamente gratis para los colegios para que se acerquen al teatro comercial dentro de funciones normales, funciones especiales para colegios, para que vean lo que es la salida al teatro tal cual es, la ficción que se genera de una función para estudiantes. Apoyamos también con un premio al teatro independiente, estamos financiando junto con Filosofía y Letras una licenciatura en dramaturgia. Ah, qué día. Hacemos un concurso de autores nacionales para tratar de estrenar autores argentinos en Calle Corrientes. Entonces, digamos, tenemos un montón de acciones, la campaña venía al teatro todos los años, generamos situaciones de descuento o situaciones de extras al espectáculo como premios, debates, digamos. ¿Cómo fue esta campaña? ¿Qué saldo les dijo? Mira, siempre suma porque está claro que la gente responde. A la gente le encanta poder quedarse con los artistas a debatir después del espectáculo o tener entradas a 100 pesos aunque tengan que hacer una gran cola y lo hacemos siempre en un mes que es el mes de octubre que ya la temporada declina y de alguna manera lo que está claro es que más allá de que uno pueda decir que el teatro es caro o no lo es, siempre fue suntuoso el teatro. Hoy en día los bolsillos están un poco más flacos y cuesta, entonces la parte de la promoción del precio es la que más impacto tiene, ¿no? Y la gente es teatrera, aunque no le alcance busca la manera, ¿no? Y cuando le das la oportunidad disfruta mucho. Y en el Fondo Nacional de las Artes tiene que ver con otra cosa, el trabajo que se hace, digamos, el Fondo tiene varias disciplinas y Teatro y Artes Escénicas es una de ellas. Una de las cosas que desde mi gestión que pude inaugurar es el premio a los concursos de dramaturgia, por primera vez se instaló Danza y Teatro Físico, digamos, la danza está dentro de Artes Escénicas, son nuevos lenguajes que hay que empezar a darle el lugar y salir de lo tradicional. Hablando de nuevos lenguajes, la influencia, digamos, la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿cambió la forma de hacer, de producir, digamos? No, me parece que son herramientas como siempre que bien utilizadas suman, suman, digo, me parece que la capacidad de proyectar y hacer mapping permite recrear espacios escenográficos que antes eran impensados, pero también sabiendo que lo más importante de un espectáculo teatral lees lo que sucede con el actor. Entonces, cuando la escenografía es el comentario a la salida, no es muy bueno para la obra. Sí que digan, che, ¿cómo suma esta escenografía? Está espectacular, pero que te vayas emocionado o transformado por el hecho artístico. Entonces, digo, cuando la tecnología está en función del hecho artístico, está buenísimo. Y las nuevas tecnologías ayudan. Sebastián, se nos está yendo el programa, Gaby. Yo tengo que elegir entre el pasado y el futuro. El futuro es raro. Para formularle. Yo pensé que voy a hacer un salto temporal, pero hacia el pasado. ¿A quién aprendiste más el oficio de producir? ¿De tu mamá o de tu papá? Mirá, con mi papá nunca trabajé. Mi papá se fue a vivir a Venezuela cuando yo tenía 17 años y ahí ya dejó el teatro y se dedicó a lo textil, que era lo que hacían. Y con mi mamá, cuando yo me fui a vivir a España y empecé a trabajar, empecé a trabajar con ella. Entonces, aprendí, obviamente, el oficio más de mi mamá. Aunque también me reconozco en mí gran parte de la personalidad de mi papá. Y en este trabajo creo que el carisma y la personalidad a la hora de convocar a gente inteligente, porque los actores son sobre todo gente inteligente en los cuales depositan su año laboral, en la confianza que vos leí. Y el proyecto que le proponés no solo alcanza con un buen texto, sino con tener el carisma y la convocatoria. Entonces creo que hay una parte ahí de mi papá junto con la sabiduría de mi mamá. Sebastián, tenemos que irnos. Antes de despedirnos, Gaby, ¿tenés idea de que la semana que viene el tren va a ir por otro carril? ¿Qué va a suceder la semana que viene? Bueno, digamos, a partir de marzo, por lo menos en la primera semana, nos vamos a bifurcar. Porque por un lado tenemos, el próximo lunes, 26 de febrero, nos visita Inés Sanguinetti, socióloga, bailarina y coreógrafa comprometida con el trabajo por la equidad y la inclusión social a través del arte. Cofundadora y presidenta de Crear Vale la Pena, fundación que desarrolla programas de integración social para jóvenes. Eso por un lado. Pero además, el primero de marzo cambiamos de día y horario. Que es jueves. Que cae jueves. A partir de marzo, vamos a estar todos los jueves a las 21 horas. Exacto. Jueves de 21 a 22 horas, tren nocturno, cambia el horario a partir del primero de marzo. Bueno, querido Sebastián, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, un placer. La verdad que estuvo muy entretenido. Me encantó haberte tenido con nosotros. Ah, y el público porteño, ¿cómo es? ¿Muy exigente? ¿Qué le gusta más? Teatrero, por sobre todas las cosas. Sí, eso es evidente. Sí, es exigente. Es exigente. Depende de la época. Yo creo que le gusta el buen teatro y cuando la época es un poco más densa, va hacia la comedia. Gracias, gracias Sebastián Blutrach por haber estado con nosotros y gracias por todo lo que nos trajiste esta noche. Bueno, gracias a ustedes. Queridos amigos, estuvo con nosotros Sebastián Blutrach, reconocido productor teatral, propietario del mítico Teatro del Picadero, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y director de Artes Escénicas en el Fondo Nacional de las Artes. Durante 10 años gestionó el Teatro El Nudo y durante 5 fue director del programa de programación y gestión en el Teatro Metropolitán. Gracias por habernos traído y habernos hecho recordar Tok Tok, el método... Bueno, Tok Tok no hace falta recordarlo, está todavía. Está todavía, pero para los que lo vimos hace tiempo es como que me trajiste cosita. Gracias por habernos traído esta hermosa noche. Gracias, Maximiliano, por la operación técnica. Gaby, nos vemos entonces dos veces la semana que viene. ¡Por supuesto, Julita! Y a partir del primero de marzo, queridos amigos, Tren Nocturno solamente va a estar los jueves. No lunes y jueves, sino la semana que viene casualmente estamos dos veces. Y más tempranito. Y más temprano, de 21 a 22 horas. Muy buenas noches, que tengan muy buena semana y hasta el próximo lunes. ¡Chau, chau!